... Comienzo mi tercer viaje de este proyecto personal, en el que me propuse completar la vuelta en moto a la península ibérica. En solitario ya completé toda la mitad norte de la península, pero para este viaje me acompañará mi amigo Juan Domínguez, que no pudo resistirse a la oportunidad de machacarse las lumbares en los alrededor de 2.200 kilómetros que completaremos en los cinco días que durará el viaje. El plan, como en mis viajes anteriores, de los que dejo en enlace a la descripción, es el siguiente. Por la mañana desplazarnos al lugar en el que hemos decidido pernoctar, y por las tardes buscar algún sitio interesante para mostrar, aunque sean unas pinceladas, algo del lugar en el que nos encontramos. En la primera jornada partiremos de Toledo para llegar a Figueira da Foz, en Portugal, lugar en el que terminó mi segundo viaje en octubre del año pasado. El segundo día iremos hasta Fernao Ferro, unos kilómetros al sur de Lisboa. Al día siguiente llegaremos a Montegordo, último de los pueblos que visitaremos en Portugal para, finalmente, desplazarnos a Málaga, desde donde al día siguiente regresaremos a Toledo. Llegamos a Figueira da Foz y sin complicaciones nos presentamos en la residencia Sao Yuliao. Este sitio ya lo conocía, pues fue el último lugar en el que pernocté en mi anterior viaje, y, como fue de mi agrado, lo reservé para que fuera el primero de éste. Después de liberar las motocicletas del equipaje y descansar media hora en nuestras habitaciones, nos dirigimos a pie hasta la playa. Es conocido el gran tamaño de muchas de las playas lusitanas, pero ésta es la madre de todas ellas. Sus alrededor de 500 metros de ancho convierten en un peregrinaje por sus arenas a alcanzar las aguas de la hermana. ¡Suscríbete al canal! Nosotros accedimos por el espigón que protege el litoral de las aguas del río Mondego en su desembocadura. Música Música Después de darnos un agradable paseo, se agradece caminar después de 500 kilómetros en moto, volvimos a la población buscando un lugar para cenar, lo que, gracias a no conocer el sitio, nos obligó a deambular sin rumbo por las calles antiguas de esta localidad, en la que comparten el espacio las casas palaciegas, con edificaciones humildes de fachadas desvencijadas por el tiempo, pero en las que persisten alegres y variados colores, con los que era tradición pintar las fachadas de muchas casas en las poblaciones costeras. Música 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 Nos acostamos temprano, pues mañana nos dirigiremos al sur, a la localidad de Fernáferro, parando en el camino, en Nazaret, un lugar que no queríamos perdernos, aunque fuese solo una visita relámpago. Música 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 Música